¡De vuelta al hogar! ¡Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día! Durante los últimos años de su vida, Elena G. De White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, ¡Vamos de vuelta al hogar! Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, llegamos al viernes. Viernes 17 de febrero y es día de preparación para el banquete que se aproxima a la puesta de sol de hoy. Sí, comenzará nuestro día de reposo, nuestro sábado, nuestro día para tener una comunión mucho más especial con nuestro Padre. Y nuevamente nos es grato compartir de nuevo contigo otro interesante devocional que se titula El Buen Pastor. Y el texto bíblico está en Juan 10.11 que dice de la siguiente manera, Jesús conoce cada alma como si fuera la única por la cual hubiese muerto. Nuestras penas conmueven su tierno corazón. Nuestros clamores de auxilio estremecen su oído. Él vino para atraer a todos los seres humanos así. Nos invita, seguidme. Y su Espíritu obra nuestros corazones para inducirnos a venir a Él. Muchos rechazan el llamado. Jesús sabe quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamado y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10.27 Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incondicional del Salvador, revelado en su vida terrenal, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y al ver al Salvador, sienten la atracción y sus espíritus se conmueven. El amor se despierta en el corazón de los que contemplan a Cristo. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las agudas espinas para hacernos el camino más fácil. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros hemos de soportar. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido su naturaleza compasiva. Hoy, el mismo tierno y amante corazón está abierto a todas las angustias de la humanidad. Hoy, las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo él en Juan 10, 28. El alma que se ha entregado a Cristo es más valiosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona un alma por la cual murió. A menos que sus seguidores escojan abandonarlo, él los sostendrá siempre. El deseado de todas las gentes, capítulo 52, páginas 454 y 455. ¡Qué hermosura de devocional hemos disfrutado en esta mañana! Demos gracias entonces al cielo por medio de esta oración. Alabado, glorificado, enaltecido y loado por siempre sea tu nombre, Padre bueno, porque nos has dado un buen pastor. Ese pastor que su vida da por las ovejas y que nada ni nadie las arrebata de su mano. Gracias porque hoy hemos recordado que Jesús nos ama tanto y tan individualmente a cada uno, que si hubiera sido posible morir por uno solo, hubiera pasado por la cruenta cruz también. ¡Oh, Señor, qué maravilloso amor! ¡Qué gracia tan absoluta! ¡Qué amor tan inmerecido! ¡Caemos de rodillas ante Ti, Señor, y solamente podemos exclamar palabras de alabanza y de gratitud! ¡Bendice, Señor, a cada oveja que se ha consagrado hoy para escuchar esta devocional! ¡Permite que nuestros corazones sean tocados y sean enardecidos por el amor hacia Ti y por la gratitud! ¡Gracias de nuevo, Señor, acompaña durante este día y durante este fin de semana, especialmente el sábado, que es Tu día santo! ¡Recuérdanos todas Tus promesas y úngenos para vida eterna! ¡Gracias de nuevo, Señor! En el nombre y por los méritos de Jesús oramos de nuevo. Amén y Amén. Amén. Amén.